Bueno, a esta hora saludamos con Marí Seglia, esposa de Paul Seglia, y está también aquí acompañada por Maluca Macho, quien nos va a ayudar con la traducción. Marí solo habla inglés, habla muy poquito español, y este es un caso que lo vamos a enfocar más hacia el lado humano. Voy a poner un poco en contexto qué es lo que pasó y quién es Paul Seglia. Paul Seglia fue uno de los socios de Mark Zuckerberg, el creador y fundador de Facebook. Voy a poner la fotografía para poder ubicarnos bien. Ahí está Paul Seglia y él es Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Paul Seglia le ayudó en el desarrollo de Facebook, de la página de Facebook, de este proyecto a Mark Zuckerberg, y por eso años después reclamó la mitad de la propiedad de esa empresa que ustedes conocen hoy es multimillonaria y extraordinariamente difundida alrededor del mundo. Este proceso, Paul lo perdió y eso generó una nueva demanda, esta vez por parte de Mark Zuckerberg, quien lo demanda por fraude procesal y por algunas otras cosas y fraude electrónico, razón por la cual, Paul, ante la desigualdad, sobre todo en la parte económica, pues ustedes saben Mark Zuckerberg es un hombre muy poderoso económicamente, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, decidió huir de ese país. Y vino acá al Ecuador hace más de un año, escogió al Ecuador para poder de alguna manera proteger a él y a su familia y poder continuar con su vida en la medida en que se pueda. Vivieron escondidos durante más de un año y finalmente fueron ubicados por la Policía Internacional aquí en el Ecuador y los Estados Unidos ha solicitado a Paul Seglia en extradición para que vaya a los Estados Unidos y enfrente esta demanda de Mark Zuckerberg y pueda enfrentar a la justicia. Paul Seglia está en este momento detenido en una cárcel aquí en Quito, pero resulta que durante todo este año pasó algo, que Paul tuvo un bebé aquí con su esposa. Es el pequeño Orión, que lo tenemos aquí junto a su mamá y él es un niño ecuatoriano. Obviamente están tratando como familia de evitar que haya esta extradición, así que voy a enfocarme en esa parte, que es lo que esta familia quiere contarles a ustedes para que ustedes formen su propia opinión sobre el caso. María y Malú, buenos días y bienvenidas. Mi primera pregunta es por qué la familia Seglia escogió al Ecuador para venir, digamos, para huir de la justicia norteamericana. Compramos que Ecuador entiende cómo... Perdón, mi español es poquito. No worries, speak in English and she will translate. Because we thought that we would find help here, because we thought that the government would understand how it is to fight against the United States government. And in specific, we knew about the case with Chevron that had been lost here and was fought by the same attorneys in the United States. Ellos confiaron en que el gobierno de Ecuador pueda tener justicia frente a lo que estaban viviendo en Estados Unidos, donde no podrían encontrar un juzgamiento dentro de justicia real, sino con un poder económico enfrentado. ¿Qué han hecho todo este tiempo acá? ¿A qué se han dedicado? ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué han estado haciendo aquí? ¿Qué han estado haciendo aquí? Bueno, mi marido estaba trabajando en la Internet y básicamente estábamos intentando encontrar ayuda aquí. Y Orion fue una sorpresa. No pensábamos que podíamos tener más bebés. Estuvimos tratando de buscar ayuda. Empezamos a vivir en Ecuador y de sorpresa llegó Orion. Ellos tuvieron varios intentos de tener un nuevo bebé. Sin embargo, acá en Ecuador pudieron relajarse y que llegó un embarazo que no estaban esperando en ese momento. El bebé tiene 11 meses y el mismo un año y es ecuatoriano, nació en Cuenca. Bueno, simplemente para decir, pues María también dijo que a lo que se estaban dedicando aquí es al desarrollo de páginas web. El esposo trabajaba en Internet porque es un experto en ese tema y eso lo puede hacer desde cualquier parte del mundo. Es decir, seguía desarrollando su trabajo, pero esta vez desde aquí, desde el Ecuador. La familia Seglia ha interpuesto una acción de protección con la que espera frenar la extradición. ¿En qué consiste esa acción de protección? Y quisiera pedir la respuesta más bien directa de Malú, que es el que conoce del tema. Sí, esta acción de protección busca cuidar el interés superior del niño, en este caso Orión, que es un niño ecuatoriano. Esta acción se va a presentar mañana y se quiere hacer respetar la prohibición de salida que existe para Paul Celia, que es superior a una orden de extradición de un país extranjero. Con esta acción de protección se va a hacer que el bebé tenga todos sus derechos, que se respete, que el padre debe estar acá en Ecuador y para eso necesitamos el apoyo tanto de las autoridades de justicia como del pueblo ecuatoriano. María está sola acá, nos hemos convertido en su familia, la hemos acogido y ella necesita nuestra ayuda. Somos un pueblo solidario, somos un pueblo que ayuda, que nos damos cuenta que el bebé, la vida del bebé, que él crezca en familia con su padre y con su madre juntos, va a valer siempre más que una extradición de una justicia que no busca ser justa con una persona. De ahí que pedimos el apoyo, que vengan, nos acompañen mañana en la Cruz del Papa del Parque de la Carolina, vamos a hacer una concentración y desde allí saldremos caminando hasta el Complejo Judicial de la Amazonas y Pereira para entregar esta acción de protección a las autoridades y pedir que nos ayuden, que nos ayuden a que esta familia siga junta y que acá puedan tener una justicia de verdad, no una que donde está marcada el poder económico de la empresa más grande del mundo. Ahora, tenemos a Orión, que es un bebé ecuatoriano, que está protegido por la Constitución ecuatoriana, que es una constitución garantista de derechos prioritariamente y pues lo que se espera es que se prioricen los derechos del niño versus los intereses, en este caso, judiciales y económicos que existen en los Estados Unidos. Pero, ¿cómo ven ustedes esa posibilidad legalmente? Realmente, ante una persona que está requerido por la justicia de otro país, ¿cómo ven la posibilidad de que la justicia responda en este caso? Ahí hay una situación, él no tiene una condena, él tiene cargos levantados, es decir, es una extradición por un requerimiento de la justicia no para cumplir una condena. Lo que podría pasar si se lo llevan es que lo enjuicien y por cada cargo son 20 años en una prisión federal. Ese es el miedo de María y de su familia, que pasen 40 años sin poder abrazarse porque en una prisión federal las visitas son a través de un cristal, hablas por un teléfono, no hay contacto físico y son minutos. 40 años de ver una vez a la semana probablemente a su hijo a través de un cristal no es justo para nadie y sobre todo cuando no es justicia, sino poder económico en contra de una familia común y corriente. Y lo que queremos con la acción constitucional de protección es que se respete la prohibición de salida que tiene Paul Celia en este momento por un juicio de alimentos, por el bienestar del niño, que se respete el bienestar de él, los derechos superiores de él para que pueda crecer con su familia. La orden de prohibición de salida es constitucional, es superior a un pedido de extradición por un posible juzgamiento. Entonces las autoridades tienen que ver esa realidad, estudiar la constitución y decidir a favor de que se quede acá, de que se elimine esta orden de extradición, que se respete los derechos del niño ecuatoriano y que pueda esta familia permanecer junta. Ahora, ¿cómo intervienen aquí los temas migratorios? Porque la familia, digamos, el niño es ecuatoriano, pero la familia está de manera ilegal en el Ecuador y eso no sé de qué manera puede pesar dentro de esta decisión. La gran ventaja es que el niño es ecuatoriano y el momento en que él nació acá, sus padres ya están protegidos por la nacionalidad del bebé. Es decir, se tiene que respetar los derechos y tendrán que cumplir con el proceso de buscar ya una estabilidad con una visa legal, con un visado legal dentro del Ecuador y luego podrán inclusive naturalizarse ecuatorianos. Una última pregunta para María y es, ¿cómo ven el futuro de la familia aquí en este país? ¿Qué es lo que esperan ustedes de nuestro país ahora, el país de su hijo Orión? Quiero quedar aquí, siento Ecuador es mi hogar. No quiero quedar, no quiero llevar a Estados Unidos. ¿Por qué? Creo que mi familia ha destruido allá. Me quedo con eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mucha suerte. Gracias. Esperemos que realmente se prioricen los derechos de este bebé y que, sí, estas cosas que se pueden dar en el campo judicial, pues creo que tienen un principio y un fin. Finalmente, quien se quedó con Facebook es Mark Zuckerberg. Y al final queremos pensar como seres humanos y sin querer no respetar los derechos de esta persona a reclamar el haber sido llevado a la justicia americana y el haber cuestionado, pues, todo el, digamos, el procedimiento y la propiedad de la red social más famosa del mundo. Pero finalmente, él tiene esa propiedad, tiene el poder económico y no ha pasado nada allí, más que quizás mal rato. pero aquí tenemos una familia detrás de todo esto y un niño que es ecuatoriano. Y que la verdad que, si pensamos con el corazón, esperamos que se pueda quedar. Exactamente. Y hay que tomar en cuenta que es una lucha igualita a David contra Goliat, ¿no? Todo el poder económico, el poder que puede él comprar a través de su muchísimo dinero y el poder que tiene una familia pequeña que está unida por el amor. Y solamente hay que descartar, o sea, mucha gente quiere juzgar del otro lado, pero hay que ver, eres una persona con antecedentes de odiar a la gente, de maltrato animal, de varios tipos de estafa a otra gente, de usar su poder económico en contra de mucha más gente. Ellos son una víctima más de lo que él ha hecho en el camino. Y eso, y además, la vida y el bienestar de un bebito ecuatoriano debe prevalecer ante todo, ante cualquier otra cosa. Veamos cómo responde la justicia. Muchísima suerte, estaremos pendientes de lo que ocurra con este caso. Gracias. Gracias. Gracias.